Muchas gracias para todos, feliz fin de semana. Gracias. Y para ustedes también, feliz fin de semana. El lunes estamos de vuelta. Hasta entonces. Muchas gracias. Si bota 1 off para un número, bota gana 100 florín. Si bota 1 off para dos números, bota gana 25 florín. Si bota 1 off para tres números, bota gana 25 florín. Y si bota 1 off para cuatro números, bota gana 50 florín. Mi nombre es Sabo, gana aunque bota 1 off. Posso contar dulce para viva. Like a box. Coloto e lotería de aruba. Vida doña dibume su vida. Antona por gusto. Loto cambiando vida. Para parte con un total de 1.260 mil florín. Bidi papo Gold Rush, Jess Florín, raspa y gana. Ya aquí con Gold Rush. Loto y Lottería de Aruba cambiando vida. Para más información visita nuestra página web o Facebook. Feliz tarde, buen menino sorteo de Loto y Lottería de Aruba en esta 24 de abril de 2018. Mi nombre está Isa Elabadi y junto con nosotros en el estudio, no sé lo sentiente de Loto también y el controlador de Cobier. En esta clave comienza que es promesa un tiempo a tarde, cuida Catocipa era siempre suerte en un turno a casa. Y por mi bolita, que te va a recibir el primer premio de Catocipa a tarde, debería número 8, 6 y para número 5. Uno y última bolita debería número... Tres, está repitiendo, no habrá un día jamás para evitar de 8, 5, 1, 3. Está bien, pero mi premio de Catocipa a evitar de 1, 6 y ya pedí dos premios de Catoci. Número 7, 2, siguiente bolita debería número 2 y última bolita debería número 8, 7, 2, 2, 8, 7, 1, 6 y ya pedí dos premios de Catoci. Número 2, 2, siguiente bolita debería número 2 y última bolita debería número 8, 2, 2, 2, 8, 7 y ya pedí dos premios de Catocipa a bien, 1, 2, 3, 2, 8, 7, 2, 8, 6 y ya pedí dos premios de Catocipa a bien. 0, 8, siguiente bolita debe ver el número 1 y el último bolita para 1-off debe ver el número 1. Te ha repitido un viaje a más, 0, 8, 1, 1, está 1-off para haber tardes y ya para nuestro premio Zodiac, que nos está 24 de Aprende. Número 7, 4, siguiente bolita debe ver el número 0, última bolita para el Zodiac debe ver el número 0, 7, 4, 0, 0, 7, 2, está el Zodiac para haber tardes. Para completar el sorteo, aquí la nos está debemos ver el ciclo, que te habría para haber tardes, finalizando el premio Zodiac. El ciclo que te habría tardes, Tauro, Tauro está el ciclo que te habría tardes. Lá nos pasamos ya más, el número 2 que está apareciendo arriba a pantallas. Por eso, para controlar el primer 3, primero en el cartón, Big 4, 1-off y también Zodiac. Con el like, nos estamos arriba a Facebook, y si nos estamos arriba a un botón, nos arriba el live streaming de Loto. Ya we no, chiquitin el jackpot de Minimega con un mega plus, uno va a pagar 360 mil farín, con un roboteca de 7 farín para ave, si va a comprar Minimega solo, e ahora va a pagar 260 mil farín, esa etapa costa solamente 5 farín. Ya we, va a pagar el jackpot de Loto de dieta, 77 mil farín, con un farín más acerca, va a pagar la placa cash instantáneo, que llega adicional, que te llama facilito. Pero antes de ir a la placa, nos vamos a pagar el jackpot de Loto 5, que está en 200 mil farín. El Loto te ofrece su producto, no de raspa, y ganas con un diferente precio, no de comisar de 2 farín, 3 farín, 5 farín, 10 farín, y vamos a pagar el diferente precio, y vamos a pagar el 100 mil farín, y vamos a pagar la placa de 10 farín. Busca por raspa, al mes, y ganas con Loto y Lotería de Aruba. Tiene dos sorteos de gialluna para Giasabra, un martía para dos horas de mayo, y otro de nueve bordas de noche. Ya domingo tiene un solo sorteo, y se está en un lugar para dos horas. Ganas con el sorteo de martía y cobre el premio, arriba en mes un día. Participa que el sorteo de martía con Loto se ganan de cuatro cifras de cartoche, back for one-off y también Zodiac. ¡Gracias! ¡Gracias!